Los sacerdotes representamos a Dios en la tierra, pero somos humanos, tenemos defectos, virtudes y también tenemos corazón. No me puedo quedar con esto, Pedro, Federico, mi conciencia no me vea. Definitivamente no puedo. Piénsalo, porque si no confiesas tu crimen, le dije que paso por encima de mi condición de sacerdote y rompo el secreto de confesión. Oye, ¿cómo la pasaste en la enfermería? Oye, compuse una canción, mira, a ver si te gusta. Me robaron a mi hijo y me volví Lorenza, mi vida ha sido una rara porquería, pero con orgullo todos a mí me llaman la lanchera de Acapulco. Me gusta un chorro, matar a las monjas, soy la lanchera, la lanchera de Acapulco. Y ahí va. ¿Qué tal? ¿Descansaste? Oye, Marina, yo no rompí tu foto, te lo juro. Ya lo sé. Y eso te salvó, porque te juro que yo te hubiera matado. No me hubiera importado pasar 20 años más aquí. Pasa enloquecida, ¿eh? Estás muy agresiva. Eso es lo que querías, ¿no? Convertirme en un animal, como lo que tú eres. Ya no soy la misma, Sara. Ya no soy la misma idiota que entró aquí hace un mes. ¿Sabes qué, Marina? Yo creo que lo más sano para las dos va a ser que seamos amigas. Ya, basta de peleas. No seas falsa, hipócrita. Pero por el bien de las dos, te recomiendo que no te acerques a mí, que no me dirijas la palabra. Nunca más me voy a dejar pisotar por nadie. Oye, cuidado, estupida. Casi me arrancan mi bracito. Malvaloca. Malvaloca. ¿Qué estás pensando? Déjala en paz. ¿Qué? ¿Tienes miedo? Yo creo que no le voy a tener miedo. Por favor, no le tengo ningún miedo. Pero ya escuchaste a Julia. La tenemos que dejar en paz un tiempo. Además, está loca. Está enloquecida. Viste que casi me mata. Podía haberme matado por su foto. Está enferma. ¿Y entonces? No sé, la directora la está protegiendo. Yo no me voy a arriesgar, ¿eh? Esa estúpida me metió aquí. No me voy a quedar aquí. Por ella también. ¿Eh? Les voy a demostrar a todos que yo puedo ser más fuerte Me voy a convertir a la más peligrosa de este lugar Y por fin, ¿cuándo te vas de viaje? Pues creo que voy a tener que aplazar el viaje Pues me quitas un peso de encima, así no tendré que ir corriendo a buscar un suplente Aunque le confieso que por mí me iba ahorita mismo de viaje Lo que pasa es que tengo que aplazarlo por ciertas cosas Pero ya no puedo con la atención y con todos los problemas que tengo encima No sabe... Buenos días Buenos días, profesor Oropesa Bueno, pues me retiro porque tengo que ir a la biblioteca Pásale ¿Fuego? Adelante ¿Y cómo están, profesor? Pues igual Anoche Silvia y Chuy salieron ¿Ah, sí? Ah, qué bueno Eso ya es un buen indicio, ¿no? Silvia me dijo que Chuy le propuso que se casaran ¿Que Chuy le puso matrimonio a su hija? Sí, sí, es lo que me dijo mi hija Ah, pues qué bueno, usted debe estar muy contento, me imagino Bueno, sí No, no, en realidad estoy preocupado Triste Bueno, cuando se casen se van a ir de viaje Y para mí va a ser muy difícil separarme de Silvia Bueno, pero eso ya lo hablamos, profesor Los hijos se casan, se van Se alejan de nosotros Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé No me opongo a su vida, pero No por eso dejo de sentirme triste Saber que la voy a extrañar Que voy a estar muy solo Bueno, pues tenemos que hablar con ellos A ver cuándo quieren casarse, ¿no? Aunque yo sí quiero decirle, profesor, que Yo sí pienso que mi hijo está diciendo la verdad Y me tengo que ir porque tengo clases Pero bueno, luego seguimos platicando Que tenga buena tarde, profesor Me preocupa que mi hija esté tan contenta De casarse con un hombre que le ha hecho tanto daño Un hombre por el que daría todo y al que quiere más que a mí ¿Por qué habrá dicho con tanta seguridad que se iba a casar con Chuy? Espero que Silvia no esté acusando injustamente a Chuy Se te agradece el favorcito, Fer Todo salió perfecto Porque aunque nos fuimos enseguida Ella nos vio y de eso se trataba el numerito No, pues cuando gustes Yo también me la pasé súper bien A ti es muy buena compañía, ¿eh? Ay, cómo es que es ¿Verdad? Hola, Silvia Hasta que apareces Bueno, ni parece que hayas estado enferma Te ves muy contenta Sí estaba enferma, por eso no vine Pues parece que la enfermedad se te pegó en la excursión, ¿verdad? Bueno, ¿y es verdad lo que dicen todos? ¿Vas a casar con Chuy? Sí Nos vamos a casar porque me pidió matrimonio Ay, ¿te pidió matrimonio? O más bien la van a obligar a casarse contigo Y igual la escena que hay que obligarlo Porque no puede responder por sus actos por él mismo ¿No? Bueno, tú no eres nada objetivo con este Chuy Está bien que te haya robado a esta Patty Pero ya supéralo Al final le cuentas a un primo Pues tú tampoco eres objetiva con las cosas de Patty Porque como son primitas Pues sí Sí será muy mi prima Pero aunque no lo fuera Yo no me creas el cuento de que Chuy abusó de ti Mira Más bien Se me hace que la que abusó de Chuy fuiste tú Todo el mundo en la escuela te conocemos Y sabíamos de que tú te mueres por Chuy Ni siquiera le dejabas respirar Ya párale Ya deja de hablar así Mira, piensa lo que quieras, mi reina Me importa poco tu opinión Chicos Están invitadísimos a mi boda Menos tú Obvio Pues yo no creo que ese día llegue Las medidas caen por su propio peso Y yo nada más espero Verla ahí llorando en un rincón Arrepintiéndose de todo lo que hizo Toma, mi amor No tengo hambre Yo con mi cabecito estoy más que miento No Estás muy desganado ¿Por qué no intentas comer un poquito? Ándale, mira Están deliciosos esos chilaquiles Y aquel cremita Que sí No, seguro están buenísimos Pero no tengo hambre ¿Y qué? ¿Cuándo piensas volver al colegio? A lo mejor al rato ¿Y anoche cómo te fue con Silvia? ¿La pasaron bien? ¿Se divirtieron? Imagínate cómo volvió a ir Pati estaba ahí con el imbécil ese de Fernando Le voy a romper la cara Vas a ver Le voy a partir la cara No, 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 no Por Dios, no te busques más problemas, hijo Entiende, mi amor Lo que hubo entre tú y Pati Pues se acabó No No, claro que no No se acabó Ahora más que nunca me doy cuenta de que no se ha acabado ¿Y entonces Silvia? Hijo Te tienes que casar con ella Mira Me dormí en toda la noche pensando Pero es una estupidez Si yo no amo a Silvia Y nunca voy a lograr amarla Y yo no le hice nada No le hice ningún daño Pues no, no tengo por qué hacer lo que no quiero hacer ¿Entonces qué? ¿Qué va a pasar? Pues no me voy a casar con Silvia No Si vienes a buscar a Patricia Ella no está Ya no vive conmigo Por tu culpa Así que no hay posibilidad de reconciliación Pues ahora no vengo a buscar a mi hija Vengo a buscar a Don Guillermo Porque quiero platicar con él Con Guillermo ¿Y tú qué tienes que ver con Guillermo, eh? ¿Está o no está? No, no está Hola, Federico ¿Cómo estás? Don Guillermo, buen día Bien, gracias Buen día Siéntate Si, gracias ¿En qué te puedo ayudar? Don Guillermo, quiero... Quiero en el hogar Para limar las perezas Quiero en el hogar Porque necesitamos unirnos Como la familia que somos Eso es lo que quiero ¿Te escuchó? Mira, qué bonito Regresame a mi libro Lo busqué en la biblioteca Y te lo llevaste, Marinita Si quieres un libro Búscalo en la biblioteca Pero mí me lo regreso así Mira, de volada, chula Ya le salió el cobre A la lancherita Si quieres que te devuelva Tu maldito libro Quítamelo si puedes Ya me la debes ¿Así? ¿No parece que es lo que ves? Te doy otra Dame mi libro ¿Algún abogado que tenga Este calificado en la materia? Desde luego Ya iniciamos conversaciones Con un buen despacho De hecho, si quiere Podemos ir Para que usted hable Personalmente con los abogados Te porhigo Te porhigo que vayas, por favor Porque no vamos Claro Gracias Con permiso Pues ahora sí me van a conocer Yo también puedo jugar Sí, bueno ¿El colegio San Lázaro? Por favor Con el profesor Ricardo Alarcón No está